I bought a lemon. I bought a lemon literalmente se traduce a yo me compré un limón, pero la frase no tiene nada que ver con un limón. ¿Por qué? Porque esta frase es un modismo y los modismos tienen un significado diferente al que indican las palabras individuales. Este video forma parte de una serie de videos donde te daremos una lista de diferentes modismos que se utilizan en Estados Unidos. El tema de hoy, limón, pepinos y frijoles. Hola, mi nombre es Enrique de Inglium.com. A Lemon. ¿Sabías que la frase a lemon es un modismo común? Por ejemplo, si mi carro nuevo se descompone con frecuencia, podría decirse que mi carro es a lemon. Puedes usar esa frase de la siguiente forma. I bought a lemon. I bought a lemon. En este caso, estás afirmando que compraste un producto defectuoso. Pon atención a cómo junto las palabras cuando digo bought y a. I bought a lemon. I bought a lemon. Estoy juntando la palabra bought y a como si fuera una sola palabra. El resultado, I bought a lemon. Y ahora, ¿qué ingrediente podría complementar a un limón? Un poquito de sal y un pepino bien rebanado. La palabra en inglés para pepino es cucumber. Y curiosamente, en inglés la frase as cool as a cucumber es un modismo. As cool as a cucumber se traduce literalmente a tan fresco como un pepino. Pero el significado de esta frase es otro. As cool as a cucumber se utiliza cuando el estrés de una situación no te afecta. Por ejemplo, si estás listo o lista para dar una presentación en frente de la clase y te encuentras relajado o relajada y no estás nervioso o nerviosa, entonces podrías decir I'm as cool as a cucumber. Escucha cómo junto las palabras I'm as cool as a cucumber. I'm as cool as a cucumber. Y hablando de pepinos, the pickle. En Estados Unidos se consumen muchos pepinillos en vinagre o escabeche. Una expresión popular usando la palabra pickle sería to be in a pickle. To be in a pickle literalmente se traduce como estar en un pepinillo. Pero to be in a pickle es un modismo que se utiliza para decir que estás en un apuro o en una situación dificultosa. Por ejemplo, si a causa del tráfico voy tarde a un examen que tengo en la escuela y sé que a causa de eso voy a reprobar el semestre, entonces I'm in a pickle. To be in a pickle se puede conjugar y puedes decir I'm in a pickle, he's in a pickle, she's in a pickle, etc. Una variación popular y más común de I'm in a pickle es I'm in a bit of a pickle. O sea, estoy en un pequeño apuro. Y ahora vamos a la legumbre musical, los frijoles. En inglés la palabra para frijoles es beans. Y un modismo que utiliza la palabra beans es to spill the beans. La expresión spill the beans o to spill the beans literalmente se traduce como derramar los frijoles. Pero el significado es otro. Spill the beans significa soltar la sopa, contarlo todo, contar el chisme o contar un secreto. Por ejemplo, si mi prima me cuenta en secreto que se divorció y yo después le digo a mi tía, entonces I spilled the beans. Otra forma de usar esta expresión es cuando quieres que alguien te cuente algo. Por ejemplo, oye, ¿y si escuchaste que mi prima se divorció? No, ¿verdad? Come on, spill the beans. Y con eso llegamos al final de este video. If you'd like to see more videos on common American English idioms, you can click the following links. I'm just going to eat my pickle. These actually look yellow, I don't know why. Mmm. Oh. I'm gonna need the negativity for you. Bye, bye. Bye. Bye.